¿Qué es lo que más te ha gustado de la historia? Los personajes. Los personajes son muy coherentes, son muy completos y es divertido, parecen reales. ¿Qué es lo que más difícil te ha resultado de tu personaje? Lo más difícil, pues hombre, interpretar a Felipe es algo bastante complicado porque al tener tantas caras o tantas facetas, es muy complicado atarse o abrazar una de ellas y ir para adelante con ellas solas. Hay que ir cambiando todos los tiempos. ¿Por qué recomendarías Calle Muriel Tínimo 7? Hombre, es un proyecto que tiene mucho trabajo detrás y que yo creo que merece la pena verlo. Vale, ¿quiere añadir algo más? El directo es un pedazo de hijo de... El tiempo no sobra en esta calle, el tiempo cobra obra magia de sangrienta forma por norma. Los vecinos de este edificio mienten por derrama. Mira Estrella como ama, tapan vidas como tapan huidas. Aquí no hay viudas porque el matrimonio presentan dudas. Y mira como el doctor alborado alborotado no salva vidas. Suministra pastillas.